Camino, en las calles de mi barrio, camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino. Camino, 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 al barrio, camino, al ocor de mi amor, voy buscando mi destino. Camino, camino yo, camino, 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 escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos, la voz a mi amor, camino, 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 camino. A más de 150 kilómetros de Medellín, la capital de Antioquia, comienzan las puertas de dos de las subregiones más exuberantes de nuestra geografía. Por supuesto, estoy hablando de la subregión norte y la subregión bajo cauca. Todo esto, a ojos de los españoles, a ojos del hombre europeo, comenzó a ser registrado hacia la década del 70 del siglo XVI. No en vano, el lugar donde nos encontramos en este momento recuerda el apellido de uno de esos cronistas y conquistadores españoles. Estoy hablando de don Andrés de Valdivia. Me encuentro en Valdivia, la puerta de entrada del norte y del Bajo Cauca. Hoy, en Camino al Barrio, hablaremos de las historias que tienen incidencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Y justamente, Víctor, cuando hablamos de Valdivia y cuando hablamos también del Bajo Cauca, que son municipios que vamos a recorrer con todos ustedes en Camino al Barrio, tenemos que mencionar algo de su contexto. Estamos hablando de una geografía agreste, desigual, de difícil tránsito, y a esto se le debe sumar, digamos, que es un territorio marginado de una presencia real, histórica y permanente del Estado y que ha sufrido, como pocos, las duras consecuencias de la guerra. Es muy importante, entonces, Víctor y Cristina, conocer este contexto para dimensionar en buena medida lo sensible que son estos programas jalonados desde PM y muchísimas más instituciones en este territorio del Bajo Cauca. Unas acciones que empezarían y se justifican justamente en el año 2018, en el mes de mayo, producto de la contingencia que sufre el proyecto hidroeléctrico Ituango, que fueron acciones que se tuvieron que dar en este territorio. Uno de ellas, la evacuación de tantas familias. Fueron 2.255 familias que en este momento, en su totalidad inclusive, ya retornaron. Pero también se generaron acciones para minimizar esos impactos a nivel ambiental, a nivel de sostenibilidad, porque de alguna manera lo más importante para EPM cuando comienza la contingencia es proteger y salvaguardar la vida de las comunidades y de las especies que habitan este territorio del Bajo Cauca. Un programa que lo vamos a contar a través de las historias de vida de seres humanos y de comunidades enteras que se han visto impactadas y que tiene muchas bondades justamente este plan, un plan que Cristina ya nos va a contextualizar de qué se trata. Se llama el PAE o más conocido como el Plan de Acción Específico para EPM que surge precisamente a partir de estas realidades tan complejas que se han vivido alrededor del proyecto hidroeléctrico Ituango y de toda esa realidad que hablabas, Fabio, en la que viven las comunidades de estos sectores y de estos municipios tan importantes además para nuestro país. En este plan de acción específico, EPM busca impactar a esas comunidades no solamente para que ellas puedan encontrar unos recursos para trabajar entre ellas mismas sino además unirse para que estos proyectos se mantengan en el tiempo. Temas de educación, temas de salud, temas de construcción, de paz, cuidado del medio ambiente van a ser fundamentales para que este territorio crezca, se mantenga y podamos volver también a retornarle a la comunidad lo que siempre ha sido de ella. Esas historias, donde vamos a contar todo lo que sucede en estos municipios van a estar hoy aquí en Camino al Barrio, así que les damos la bienvenida a que conozcan estos hermosos territorios con nosotros. Camino al Barrio, Camino El tejido de la trenza, que eso me lo enseñó mi mamá. Me enseñó mi mamá a trenzar, de 12 años tenía cuando ya aprendía a trenzar, el sombrero, el quinceano. Ella me decía, aprendan, ella dejaba la trenza así en el tablero, así y como se paraba ella a cocinar, ella dijo, aprendan pelado, porque nosotros nos colocaron en el colegio, estudiaba, porque le daban un eurojuicio. Ella mantenía, ella cosía, yo lo sabía coser, ella tenía una máquina. Ella trenzaba y cosía sombreros, cosía los sombreros. Y ella buscaba gente para, mujeres, para trenzar en la casa de ella. Eso mantenían hasta cinco o seis mujeres trenzando allá. Ella les pagaba para que trenzaran todo el día allá donde ella. Y nosotros también, viendo a las mujeres trenzando, que va a trenzar a la gente de la calle, y uno en la casa sin hacer nada, y también aprendimos también. Ya cumplí casi el cero. Cuando entramos por aquí, no trenzábamos, porque venimos por aquí para descansar, porque esto por aquí era pura montaña, eso cantaba era el tigre. Bueno, estamos en la zona Bajo Cauca, municipio de Caucasia, corregimiento El Pando y comunidad indígena El Pando. Aquí habitamos el pueblo Zenú. Nuestros ancestros llegaron desde el resguardo de San Andrés de Sotavento. Esta comunidad nosotros empezamos en el 2000, y aquí estamos a una hora de Caucasia. Bueno, cuentan nuestros abuelos, que ellos migraron hacia acá, porque allá allá en Córdoba no había mucho monte para cultivar. Y ellos siempre son cultivadores, entonces esto por acá era montaña, y ya llegaron acá y se quedaron. En El Pando nos dedicamos, la mayoría de personas, al trabajo, a la agricultura, donde sembramos arroz, yuca, maíz, plátano. Otro poquito, digamos como las mujeres, al tema artesanal, que es lo del tejido, el sombrero, el sombrero. El tema del tejido, el sombrero, eso es ancestralmente. Acá tenemos a nuestra abuela marciana, que ya cumplió 90, 91 años, y ella dice que comenzó a tejer muy temprana edad. En el 2010, con mi persona, la profe Merli Yepi y el profe Norbey Orozco, ellos estaban estudiando licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra, entonces estaban en el momento de hacer la tesis. Entonces el profe, ahí hicimos la propuesta de fortalecer lo que es el tejido, la parte artesanal, y de ahí nace el festival de la trenza. Es una herencia muy linda, muy importante para nosotros, y por eso ya estamos trabajándole fuertemente para que ese legado no se acabe, sino que los niños la puedan seguir transmitiendo de generación en generación. Gracias. Gracias. La aprendí a la edad de 15 años. Me enseñó la suegra mía, y me gusta, porque me gusta. Y de ahí que veo la chinchinita de hijo merciano. Ahí entra la... Sí, señora, ahí entra el billetico, ahí. La tradición siempre que del indio es la artesanía. Esta es la tradición de nosotros. Gracias a Dios, me siento contenta con este trabajo. ¿Qué me sueño yo? Oiga, con una universidad aquí en Espando. Yo me sueño con una universidad aquí en Espando, que todos los jóvenes de otras comunidades vinieran aquí a prepararse, a salir adelante, porque, o sea, los estudiantes de las comunidades no tienen esa facilidad de ir a estudiar a la ciudad. Qué bonito sería que Espando tuviera una universidad que los muchachos vinieran a prepararse y cada uno quedara en su comunidad trabajando. Yo le digo a las otras comunidades, si nosotros preparamos a nuestra gente, la comunidad siente que está prosperando, está saliendo adelante, y la gente queda ahí, y esa gente apoya a la misma comunidad. Aquí en El Pando es muy importante fortalecer la parte de la educación. Entonces hay algunos jóvenes que tienen que emigrarse y ser para otro lado para poder trabajar. Sería importante algo acá en nuestra comunidad como una iniciativa que nos pueda generar empleo a esos jóvenes que tenemos acá en nuestra comunidad para que no salgan a emigrar a otro lado. Esto es un corregimiento, el 12, del municipio de Tarasá. Estamos a 20 kilómetros del municipio de Tarasá, de la casada municipal. Este río, en su larga trayectoria, se coge el municipio de Tarasá, desde cabeceras del municipio de Valdivia. Comunica el corregimiento del 12 con el corregimiento de Barro Blanco. El corregimiento de Barro Blanco se compone en aproximadamente 14 veredas. Y tiene 2.600 habitantes, de las cuales todos viven de la agricultura, la ganadería y demás actividades del campo. Al igual que el corregimiento del 12. Es un puente vital para la comunicación y economía de estos dos corregimientos. Este puente tiene aproximadamente unos 65 años. Ha tenido cantidad de cambios en infraestructura, sobre todo en el piso. Era de madera, de madera pasó a ser de lámina, de lámina pasó a ser a tener una lámina antes deslizante y ahora lo que tenemos en el momento. Antes de esto hubieron algunas creyentes súbitas del río Cauca, pero normalmente se afectó totalmente cuando la emergencia de Hidroituango. En el momento dado que las aguas empatan el puente, se ve a punto de colapsar, cogiendo la estructura y levantándola de unos lados, teniendo el riesgo de que de pronto colapsara en su totalidad. Lo tuvieron que bajar por medio de unas diferenciales y unas grúas que trajeron los señores acá para que quedara un paso peatonal, casi que casi que peatonal, porque no daba casi para vehículos. Para el tema de las infraestructuras nos encontramos con algunas afectaciones totales o parciales de infraestructura de movilidad, en este caso algunos puentes. Efectivamente fueron cuatro los puentes que resultaron afectados, tres de ellos colapsados totalmente, uno de ellos sufrió unas afectaciones, el cual a la fecha ya se encuentra totalmente construido y permite la movilidad, la comercialización, la comunicación entre precisamente las comunidades que comunica este tipo de infraestructuras. Bueno, sabemos de que para hacer una intervención de esa albergadura que se tuvo que hacer, pues entonces tampoco se fue a la noche de la mañana. Fue un promedio de seis meses entre gestión, llamadas y visitas que recibimos tanto de EPM como de envías, porque hay que tener en cuenta que a este puente le pertenece envías, ¿cierto? No solo quedó reparado, sino que quedó fortalecido, fortalecieron la infraestructura, cosa que era para más capacidad y quedara mucho más estable y más confiable para las comunidades. Sentimientos encontrados, mandarle un mensaje al gobierno departamental. Hombre, el municipio de Tarazá y precisamente el corrimiento del 12 necesita oportunidades, trabajo, estudio para que hayan desarrollos dentro del campo, que fortalezcan el campo, que de aquí entonces es donde viene el desarrollo y la economía a los pueblos, a los municipios, que unan fuerzas para que estos corregimientos, que son un poquito abandonados por el Estado, tenga más fortaleza y que así el desarrollo pueda llegar a cada una de las veredas y a cada una de las familias, una mejor calidad de vida. Camino al barrio, camino. Tengo 27 años, vivíamos en el sector La Platanera, en Porto Valdivia. Uno con el ambiente familiar, el vecino de toda la vida, que nos ayudábamos, que si necesitábamos algo ahí mismo estaba, súper bueno, con toda la familia rodeada. Es duro porque uno dejar el barrio y el pueblo donde toda la vida ha estado, venirse para un pueblo donde no digamos que es desconocido, pero sí es duro porque no teníamos allegado ni nada de eso, sin saber qué iba a pasar con nuestras casas. Entonces era lo que nos daba miedo. Nos evacúan, llegamos a una casa donde unos amigos vecinos tenían una casa donde habían arrendado antes de la contingencia. llegamos como cuatro familias, nos autoalbergamos ahí. A los 20 días EPM empieza a darnos el apoyo económico. Buscábamos nuestras casas, pero nos dio duro porque nos subieron muchos, incrementaron mucho los arriendos y todo eso, entonces por eso nos dio duro. Nos daban ganas de volver, pero al ver cómo quedó pues el barrio, que fue muy afetado porque esa orilla del río le daba duro a uno y le daba miedo, le daba miedo de volver a allá. Pasando el tiempo ya EPM hizo valoración de las viviendas y nos dio saber de que ya quedábamos como afectados porque el agua pues afectó pues la vivienda, entonces quedábamos afectados, iniciamos procedimiento. Año y medio, un año y medio, sí. Mientras que empezábamos procedimiento, mientras que aclararan de que si éramos damnificados o qué y ya iniciamos procedimiento y a los ocho meses, a los ocho meses ya nos aceptaron pues el procedimiento y ya nos desembolsaron lo que es. Compramos esa vivienda y adquirimos digamos que todos los inmuebles, porque todo se perdió pues al quedar todo abandonado. Compramos un apartamento, que es la entrada que tenemos también para sobrevivir. Y montamos como se dice un pequeño almacéncito virtual, donde vendemos pijamas, conjunticos, una variedad. Es bueno porque uno no tenía conocimiento de eso, o sea uno dice yo voy a vender un huevo, pero si lo compro al mismo precio no le da resultado. Y ese acompañamiento es bueno porque uno de ve aquí me está dando las ganancias, estoy viendo resultados del acompañamiento. Debe ser duro porque uno acostumbraba a ser, a vivir como una comunidad en hermandad, a venir a ver una parte donde estamos solos, pero ya uno se va adaptando, va haciendo sus vecinos. Hay que darle gracias a EPM porque como quien dice, eso nos fue mal, pero bien también nos cambió la vida, porque tenemos una casa digna, una casa muy buena y con el proyecto hemos salido adelante. Pues digamos que se venga lo que Dios quiera. Estás viendo Camino al Barrio. El plan de acción específico nació, digamos a razón de la contingencia presentada en el proyecto eléctrico Ituango y que contempla todas las acciones en el marco de la recuperación de las zonas afectadas por la misma contingencia del proyecto eléctrico Ituango. Se activaron dos equipos de trabajo, uno para atender directamente el plan de contingencias del proyecto eléctrico Ituango y otro para la atención del plan de acción específico para la recuperación. A la fecha hemos ejecutado más de 217 mil millones de pesos en las diferentes estrategias que tenemos en ejecución en el territorio. Es así como se levantan más de 210 actividades, sobre todo digamos aguas abajo y a razón digamos de estas actividades que fueron identificadas, se agruparon en diferentes líneas de acción. Estas son una línea de vivienda, salud, educación, accesibilidad y transporte, ambiental, social, medios de vida y una línea transversal de información y comunicación. Inicialmente para Valdivia nos encontramos con 2 mil 255 familias evacuadas que a la fecha, a agosto 31 de 2021, se encuentran el 100% retornadas. También tenemos actividades digamos en el marco de las familias damnificadas que pretenden de una forma integral atender estas digamos estas actividades dentro de lo que se incluyó pagos no solamente de la infraestructura de vivienda sino también de proyectos productivos que le van a permitir a las familias permanecer en los sitios donde actualmente se encuentran viviendo. Una de las actividades más importantes es la que tiene que ver con el acompañamiento psicosocial a las comunidades. Esta actividad se viene realizando inicialmente en un convenio firmado con el municipio de Valdivia y posteriormente con la corporación Antioquia presente. En ese sentido quedaron 86 de estas actividades que son las que venimos ejecutando a través digamos de diferentes herramientas de contratos y convenios en los municipios de Valdivia, Ituango, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí. En este momento nos encontramos ejecutando convenios con la Universidad de Córdoba, con la Universidad Nacional C de Medellín, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Javeriana, con el Instituto Humboldt, con la AUNAP, así como con el Parque Explora para recuperar sobre todo en este caso, en particular en la línea ambiental, todo el tema de los ecosistemas terrestres y cenagosos. Tenemos un convenio con el PNUD muy específicamente para el tema de derechos humanos. Tenemos con la empresa Desmarginalizar de Bogotá un contrato y que efectivamente nuestras acciones desde EPM correspondan a esas necesidades que tienen las comunidades. También contamos con la participación con la Fundación EPM y su programa Ambiente para la Vida, en el cual desarrollamos diferentes actividades y acciones que van muy enfocadas al tema del fortalecimiento comunitario, la educación ambiental. Asimismo, llevamos el programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, de la Fundación EPM, a través del cual instalamos nueve plantas potabilizadoras de agua en diferentes municipios, a diferentes escuelas, que se encuentran ubicadas en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres y Nechí. El plan de acción específico nació en mayo de 2018, con la declaratoria de calamidad pública por parte del DAPAR, y tiene, digamos, una proyección de ejecución en el tiempo hasta diciembre de 2022. Sin embargo, con todas las situaciones que han sucedido a causa del COVID-19, también se han presentado diferencias en los cronogramas. En ese sentido, desde EPM ya, digamos, se solicitó directamente a Aldagrán la ampliación de este plan de acción específico por un año más. Esto es, que tenemos una visión de terminación del plan en diciembre de 2023. EPM no se va a ir del territorio del Bajo Cauca, que es donde se presentaron las mayores afectaciones. Digamos, en ese sentido, lo que activó precisamente fue un modelo de integración al territorio que pretende el acompañamiento institucional durante más de 50 años, que es, digamos, lo que se espera en términos operativos del proyecto hidroeléctrico Ituango. Estamos aquí en Puerto Valdivia, un lugar que fue un eje neurálgico de todo lo que ya llamamos la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Debo hablar entonces que después de esa contingencia, después de la presencia que hizo EPM con todos los planes de acción directa en las comunidades, se llevaron a cabo muchos frentes de trabajo para poder acoger y para poder trabajar directamente con las comunidades. Debo decirles, Fabio, debo decirte, Cris, y debo decirle, amigos de Camino al Barrio, que después de esta incidencia, aquí se han construido nueve plantas de tratamiento de agua potable, porque el agua potable, el agua de calidad, es un derecho al cual todos debemos acceder. Pero además del agua, que efectivamente es uno de esos recursos que le permite a los seres humanos alimentarse, pescar, hacer otras cosas con ese recurso natural, es necesario que las comunidades tengan también unas buenas vías de acceso, que estas comunidades puedan entrar y salir fácilmente, que si un pescador puede pescar en su río que tiene cerca, pues también pueda salir fácil a vender su pescado y pueda volver a entrar a su casa. Entonces, alrededor de estas construcciones, el tema de accesibilidad también ha sido vital y el liderazgo, evidentemente, porque quienes mueven la fuerza en estas comunidades son los seres humanos y esos líderes que son capaces de inspirar, de arrastrar, de empujar, de invitar a otras personas a que construyamos juntos y juntas. Esos líderes se juntaron para hablar sobre gobernanza, para hablar sobre políticas también ambientales, de construcción de comunidad, entendiendo además que lo más importante creo que es la conversación, cuando se dan esos ejercicios de conversación directa, transparentes, incluyentes, es donde se empiezan a construir realmente esos puentes que acercan a los seres humanos, pero también a las comunidades que habitan. La herramienta fundamental de las transformaciones de las comunidades, sin duda alguna, es la educación. Y esa pandemia hizo visible toda la ausencia que hay en el tema educativo y también potenció la falta de acceso a la educación, que finalmente conduce a la gran inequidad que se genera en los territorios. Ese tema entonces de educación va ligado necesariamente en este momento y en estos tiempos tecnológicos y digitales a la conectividad. Necesitamos unas comunidades conectadas y no solamente en la urbe, en las grandes ciudades del país, sino sobre todo en esta Colombia profunda que tanto lo necesita. Esto también son las apuestas que intentan consolidar las redes afectivas y solidarias de las comunidades lideradas por seres humanos que hoy, en Camino al Barrio, son los protagonistas en este especial de El Bajo Cauca, aquí en el departamento de Antioquia. Camino al Barrio, Camino. Todo lo que ocurre en el mundo animal ocurre en los peces, porque ellos son un gen ancestral nuestro. Hoy en día, los peces se volvieron tan importantes para la ciencia que son un modelo de investigación para la ciencia médica. Lo que ocurre en los peces es probable que ocurre en nosotros. En el marco del convenio que tenemos con la Universidad de Córdoba, desarrollamos diferentes iniciativas para identificar rutas de migración y áreas de desove de los peces que son, digamos, oriundos de la cuenca del río Cauca. Es muy importante, digamos, tener esta línea base porque es lo que nos va a permitir determinar si efectivamente hacemos un repoblamiento, en qué momento se hace el repoblamiento y bajo qué condiciones. Nosotros tenemos tres componentes. Un componente es determinar dónde desoman los peces en el río Cauca. Otra investigación que estamos haciendo es por dónde transitan los peces en el río Cauca. Y un componente es, ante tanta alteración, qué podemos hacerlo para conservarlo. La mayoría son peces migratorios. Salen en aguas bajas, migran aguas arriba. Y más o menos la maduración del producto sexual dura entre tres y cuatro meses, lo que dura el periodo. Estos peces producen huevos y espermatozoides al ambiente. Se fertiliza y el embrión va derivando por el río. Entonces, esos cambios de caudal son los estímulos que le permiten a ellos aparearse, reproducirse. El río es la incubadora natural de esos peces. Lo que permita que el embrión se forme y la larva nazca y llegue a las ciénagas, que son los sitios de cría de esas larvas. Por eso la conectividad. ¿Por qué? Porque si se pierde la conectividad entre la ciénaga y el río, las larvas no ingresan a sus cunas naturales. Las ciénagas son los criaderos o cunas naturales de las larvas de los peces. ¿Por qué el recurso pesquero ha disminuido? Porque hemos alterado esa ciénaga, hemos alterado esa conectividad, además de la contaminación. En el país se producen tres grandes especies, dos exóticas y una nativa. Las exóticas son la tilapia, que es de origen africano, la tilapia roja y la tilapia anilótica, y la trucha, que es una especie americana, y la nativa, que es la cachama blanca, que es originaria de la orinoquía y de la Amazonía. Los peces son un recurso ecosistémico, un servicio que nos da la naturaleza para generar trabajo, generar ingresos y generar alimentación. Los peces tienen otra condición, que además de alimentarnos, benefician nuestra salud, y se le conocen con el nombre de alimentos nutracéuticos. Existen todas unas tecnologías de restablecer esa función. ¿Cómo se restablece esa función? Conociendo mucho la biología reproductiva. Entonces uno les aplica unas hormonas, los estimula, después los incubamos en unas incubadoras que lo que hacen es imitar el río. Después manejamos las crías, y cuando tenemos las crías, tenemos que darle el alimento adecuado. De esa hay una especie que es el bagre rayado, pseudoplatistoma magdaleniatum, que está en peligro crítico. Es el que mayor amenaza de extinción tiene. Entonces, la mejor manera de aportar a la conservación de ella es desarrollar tecnologías de conservación. Vamos a lograr su reproducción en cautiverio. De dos maneras, una es lograr que se reproduzcan en cautiverio, y la otra es, tenemos otra tecnología que es la criopreservación de semen, y podemos restablecer la especie en cualquier momento. Eso es la ciencia, un apoyo para evitar que nuestras especies desaparezcan. Hemos priorizado las especies con mayor grado de amenaza, y las que las comunidades nos han comentado que quieren que nosotros conservemos. Entonces, nosotros estamos desarrollando tecnologías de producción de estas especies. Bagre rayado, blanquillo, pataló, capax, todas son de importancia pesquera, tienen un gran valor comercial, son apreciadas por las comunidades de pescadores, pero están en una condición difícil. En este plotter tenemos el conjunto de peces que se están trabajando en el convenio EPM, Universidad de Córdoba, Piscicola, Santa Cruz. Los que más tienen importancia para el convenio son los que están enmarcados como recurso pesquero. En este caso sería el bagre rayado, el blanquillo, el boca chico, la dorada y el comelón. Son de vital importancia porque son peces que están en el libro rojo de especies en vía de extinción, y también de vital importancia para el consumo humano. La capacidad de producción de la naturaleza llegó a su máximo límite sostenible, 100 mil millones de toneladas. ¿De dónde tiene que salir el resto? De cultivo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, teniendo una capacidad de producción. ¿Por qué? Porque la producción de peces se volvió un negocio crítico para la soberanía alimentaria de una nación. Una nación no es soberana solamente por la capacidad de sus ejércitos, sino por la capacidad de producir los alimentos para su población. Nosotros lo que tenemos es recursos genéticos. Eso es lo importante y eso es lo que el país tiene que apuntarle. Nuestro mar caribe es importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Muchas especies interactuando y eso es una fortaleza hoy en día. Más o menos se ha estudiado que para desarrollar una tecnología de una especie en cautiverio, aquí en medios artificiales en cautiverio, es entre 10 y 15 años. Si por cada mil investigadores que hayan ganado vacunos, solamente hay uno en peces en el país. Eso es una distancia muy grande. Entonces nosotros tenemos la limitación, que es que se genera muy poca información sobre los peces, aunque el país ha crecido en esto. Ya se tiene mucho, se tiene una comunidad científica un poco más grande que hace 30 o 40 años. Ya sabemos que en nuestro país, en nuestras aguas continentales, hay alrededor de 1.600 especies. ¿Cuáles son los peces de importancia? Se conoce con cierta claridad por qué el recurso pesquero está siendo afectado, qué debemos hacer para conservarlo. Y se están tratando de desarrollar tecnologías de conservación de algunas especies que están en peligro crítico. Si no cambiamos nuestro modo de actuar, nuestro modo de vivir, vamos al fracaso como especie. Hay impactos que se ven, pero hay otros impactos que no se ven, pero que están allí. Es el de la contaminación con tóxicos en el agua. Hoy la naturaleza nos está cobrando la factura con esta variabilidad climática que viene y con el cambio climático global que hay. Y cada vez va a ser más difícil si no cambiamos nuestra percepción de que la naturaleza es la que nos mantiene y que nosotros somos un elemento entre la naturaleza. Somos de los últimos que llegamos y de los primeros que la estamos acabando. Tenemos que desarrollarnos como sociedad, pero bajo tres criterios. Cualquier proyecto tiene que tener responsabilidad ambiental, aceptación social. Se debe hablar con las comunidades que lo que se hace es para beneficio de todo. Y por supuesto, todos los proyectos de producción económico tienen que tener una rentabilidad o una eficiencia económica. Y si hoy en día no definimos el desarrollo de nuestro país bajo esos tres ejes, vamos camino al fracaso como sociedad y como especie. Camino al barrio, camino. Yo he vivido toda mi vida aquí en el barrio Remolino. Llegué de dos años. Llegamos del municipio de Tarazá. Mi familia y yo llegamos al sector de Remolino en el 1990. Éramos una familia conformados por mamá y cuatro hermanos. En el año 2003 yo conseguí una pareja sentimental. De donde salieron dos hijos. El papá de mis hijos era agricultor y yo en ese entonces era ama de casa. En el año 2007 a él lo asesinaron. Ese sector es habitado de personas que han venido de diferentes municipios de Antioquia. Como es por ejemplo de Tarazá, Biseño, Ituango, también de Yarumal. Aquí hay gente que trabaja en el sector minero, arenero, agricultores, en fincas ganaderas. El río coge lo que son los bariqueros artesanales y los pesqueros. El día 12 de mayo, cuando ocurrió la contingencia, mi familia y todos los habitantes de Puerto Valdías nos asustamos en demasiado. Tuvimos que salir corriendo para poder salvar nuestras vidas y las de nuestros animales, los que pudimos sacar los animalitos que teníamos como perros y gatos. Hubimos personas que nos instalamos en casas de familiares hacia el lado de arriba, lo que es sector de la India. Otras personas tuvieron que amanecer por ahí, por ahí en los corredores. Empezaron los censos de EPM, donde como diagnóstico sacaron que nos iban a dar un apoyo económico para que no saliéramos a vivir de arrendados. Me busqué una casa en Valdivia para vivir con mis hijos y quedarme a erradicarme en Valdivia para que mis hijos pudieran seguir estudiando en la misma institución de aquí del puerto que se llama Institución Educativa Marcoba Rojo. En Valdivia me quedé tres meses. Luego me vine para acá, para el puerto. Viví en una... Llegué al sector que se llama El Retén. Luego me vine para Calle Central. Y en Calle Central me quedé dos años y medio. Ya empezó el proceso del retorno de aquí del sector del barrio, donde EPM nos hizo un diagnóstico para revisarnos las viviendas y depende de los daños que tuvieran nuestras viviendas. Así era la cantidad de plata que nos consignaban para el arreglo. Mi vivienda quedó maravillosa. De por sí a mí me ha gustado siempre vivir en casita buena y ahorita con el apoyo económico que EPM me dio, la pude mejorar mucho más. La reforma que yo hice, embaldosé mi casa, todo lo que son los pisos, el baño, la cocina. Contenta porque una de las partes por la que más me siento contenta es porque mi mamá nunca se quiso ir de aquí. Ella dice que de aquí del sector no se va nunca. Tiene 74 años y ella fue la causante a que me viniera de Valdivia. Para el manejo del retorno de las familias se presentó una clasificación inicialmente que consistía en determinar cuáles familias efectivamente habían sido damnificadas y cuáles afectadas. En ese sentido y con esos dos grupos claramente definidos se trabajó para lograr el fortalecimiento y resarcir las condiciones de vida en que se encontraban esas familias. Inicialmente para Valdivia nos encontramos con 2.255 familias evacuadas que a la fecha, a agosto 31 de 2021, se encuentran el 100% retornadas. Hemos desarrollado diferentes actividades en el marco de este retorno que han consistido en entregar a las familias unas condiciones no solamente de su bien físico, de su vivienda, en las condiciones digamos aptas para retornar sino también en diferentes iniciativas y alternativas a través de los diferentes convenios y contratos para proyectarse económicamente y poder participar, tener empleo y tener digamos otras iniciativas y alternativas que le permitan continuar digamos su vida con un proyecto de vida en el sitio donde están en este momento. En el sector de remolinos EPM nos hizo lo que fue el acueduto para 73 viviendas que no teníamos agua de acueduto. Nos hizo senderos peatonales, nos hizo embellecimiento del parque, embellecimiento de la cancha y embellecimiento de la caseta comunal. Y me sueño este barrio mucho mejor cuando hagan el puesto de salud, el centro de salud y la escuela de la primaria del Marco Arrojo en la parte de arriba por la vía Ituango. Hay que reconocer que hay personas en este sector que en realidad no querían volver y que vuelven o volvieron porque la única solución de vivir es aquí. Pero también hay que resaltar que hay personas, por ejemplo yo hablo por mí, que queremos estar aquí. ¿Por qué? Porque por ejemplo aquí prácticamente aquí me crié y porque yo soy una de las personas que digo que la arraigo. Cuando uno ya se acostumbra a vivir en una parte no busca como otras salidas para vivir en otros lugares. Estás viendo Camino al Barrio Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valdivia fue creado el 25 de enero del 2017. Este año, 14 de junio de este año, cumplimos cuatro años de estar legalmente constituidos. Y debido a las emergencias que se han presentado en el municipio le fuimos cogiendo amor a esto muy rápido y empezar a sortear las situaciones. Y nos ha tocado, como se dice, no con simulacros sino con eventos reales y bastante complejos como el de la creciente súbita del río Cauca el 12 de mayo que fue una de las más grandes que han habido por lo que significó desplazar a un corregimiento reubicarlo de manera preventiva para evitar de pronto una tragedia eso fue algo bastante fuerte pero que se logró hacer gracias a Dios. El día de la creciente se perdieron cosas materiales pero pudimos sacar a todas las personas entonces para nosotros eso ha sido muy importante. Debido a la contingencia del 12 de mayo que se declaró la Academia Pública Municipal, Departamental y también Nacional el proyecto hidroeléctrico Ituango tuvo que hacer un plan de acción específico en uno de esos ítenes o de esas actividades a ser a corto, mediano y largo plazo también era pues como la de tratar de que eso no se repita tratar de mitigar todo lo que pasó y nosotros hemos sido un factor fundamental porque hemos estado acá en el territorio desde el día de la contingencia incluso mucho antes acompañando a las comunidades entonces EPM ha visto a nosotros como un aliado para poder llegar a las comunidades hemos celebrado un convenio con EPM donde ha sido muy importante para el municipio porque nos hemos fortalecido. Tanto en capacitaciones, en personal y también en equipos de respuesta se están apoyando a los centros educativos del área de influencia del municipio de Valdivia en la elaboración y en la actualización de los planes escolares de gestión del riesgo porque se habla de gestión del riesgo pero aquí estamos cogiendo puntualmente los planes escolares, las instituciones educativas qué hacer si se llegase a presentar una emergencia se están haciendo capacitaciones y simulacros entonces esto es un proceso que va tanto a la atención y el monitoreo de los sitios de alto riesgo la atención de la emergencia también proyectado en la capacitación y en la prevención. Yo pienso que nosotros hemos crecido de manera bastante rápida de acorde a las necesidades que tiene el municipio hemos sido muy juiciosos también en priorizar las necesidades para poder apoyar a las personas los bomberos hacen casi siempre la parte operativa pero nosotros aquí también nos hemos enfocado en la parte de prevención de ir enseñándole a la cultura a las personas de aprender a hacer una buena prevención para que seamos más resilientes y no seamos tan vulnerables a la hora de que se presente una emergencia por decirlo así Bueno, en este momento todos los bomberos tienen su proceso de formación bomberos nivel 1, bomberos nivel 2 aparte hemos recibido sistema comando incidente soporte vital básico inspectores de seguridad manejo de vehículos de emergencia adicionalmente a eso también se tienen autocontenidos se compraron respiradores autónomos para la hora de entrar a un incendio adicionalmente también se consigue una ambulancia para la prestación del servicio se apoya al proyecto hidroeléctrico en el transporte asistencial básico desde Puerto Valdivia hasta Valdivia De todas maneras hay que saber que los cuerpos de bomberos a pesar de que de pronto no está entre la misionalidad de la atención prehospitalaria es un método que se utiliza como para captar recursos para poder prestar pues un servicio eficiente a la comunidad en lo que sí es la misionalidad te digo que pues yo como bombero en todo el proceso llevo 19 años como tal satisfacciones muchas eso es como algo que uno lleva dentro independiente de que uno se salga un cuerpo bomberos uno siempre va a seguir siendo va a seguir siendo bombero porque es algo que uno lleva como muy impregnado en uno de haberle ayudado a una persona que estaba vulnerable que estaba en un momento de crisis en un momento infortunado esa es la mayor recompensa que uno recibe son un poco de emoción es cierto mucha felicidad de ver que estamos haciendo las cosas bien de que estamos luchando pero también mucha responsabilidad porque cada que llega un logro eso trae unas responsabilidades y no, lo más importante es que estamos ayudando a las personas y eso lo motiva a uno a seguir creciendo hemos tenido el apoyo de la Dirección Nacional de Bomberos tenemos un camión cisterna también que nos dio la Dirección Nacional de Bomberos la Gobernación de Antioquia nos dio un vehículo de intervención rápido tipo camioneta y Bomberos Valdivia a través de los recursos que nos han llegado se compra la ambulancia y se adquiere también una motocicleta entonces el crecimiento ha sido muy fuerte una de las proyecciones que se tienen también es como crear una subestación de bomberos en el corregimiento sabemos pues que Valdivia tiene más de 63 kilómetros de troncal donde pasan muchos accidentes entonces poder tener como una reacción oportuna si pasa acá en el corregimiento algo que podamos atenderlo lo más rápido posible y lo más importante es seguir en el fortalecimiento en la profesionalización de los bomberos para poder prestar un servicio con mucha a la altura de las circunstancias como decimos nosotros estamos trabajando seguimos trabajando por la comunidad Camino al barrio Camino 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 del municipio de Caucasia estamos a 15 minutos aquí Piscicola Santa Cruz a mí me dicen ñaño desde pequeñito y siempre me conocen por ñaño yo soy nací en Cincelejo y ahí ya pasé aquí a Caucasia pequeñito no la vida era difícil porque a mí me tocó trabajar la minería había que botar piedra empezábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche chorreando con unos chorros pero ese pal de oro eso le va por un encajonado y le echan azogue y después ahí ya lo recogen unas telitas de costal y lo secuden y ahí luego ya lo recogen pero era muy duro la minería era muy dura no lo quiero recordar yo yo pescaba con el tuero mío que era pescador y yo aprendí mucho con él tirábamos un chinchorro en el río y eso sacábamos bagres de ese rayado de ese blanquillo de un sellas de todo eso era muy bonito y ahí el tuero mío él sabía cuando el bagre iba subiendo en el río y veía ahí viene un bagre y encima le tiraba el chinchorro tenía 21 años una bagre en ese tiempo pesaba 50 kilos 60 kilos y ya hoy no pesa ya la minería acabó con eso lo que estamos viendo ya lo fue sobrado de minería que ya se hizo en piscina don Álvaro empezó a traer unas tilapias y se hizo el estanquecito el número 4 y ahí las manteníamos entonces yo salía de allá de donde trabajaba me cogía 10 pesitos y venía a alimentarles a las tilapias don Álvaro tengo cuatro hijos y aquí ha cambiado mucho porque aquí yo levanté a los niñitos ya se les dio estudio ya ellos trabajan aquí en la piscicula aquí todos los que trabajamos aquí son como todos como una familia yo vengo siendo como el cacique de todos de la historia aquí se trabaja muy bueno la piscicula es un cambio muy bueno yo estoy trabajando los betas donde estábamos allá ahorita no ahorita ahí cachama ahí dorada capas esa capas y bagres esto hay que ver la minería que acaba con todo hay que seguir la piscicula no oye digo que quedo por aquí ya para que me saquen con los pies por delante que más le he pedido todo está bien hoy en camino al barrio conocimos las historias de esa otra Antioquia que no siempre vemos y que no siempre conocemos sin embargo aquí como vieron hoy esas historias donde las mujeres son las protagonistas donde la biodiversidad y el cuidado amoroso de este hermoso paisaje que tienen estas comunidades donde el trabajo científico también el trabajo académico ayudan a que estas comunidades sigan haciendo crecer a nuestro país y que vale la pena que ustedes y nosotros conozcamos en un país que históricamente es rural un país donde somos orgullosamente descendientes de campesinos parece que solo significará algo para la institucionalidad las ciudades las ciudades históricamente se han convertido en los lugares de desplazamiento tristemente en una historia como la nuestra muchas veces vinculado a lo violento entonces el campo que el campesino que el indígena y el negro que y todo su arraigo por el territorio amigos aquí nos dimos cuenta en un especial como este que claro que la moneda tiene dos caras una moneda donde la institucionalidad quiere ayudar a las comunidades pero también unas comunidades quieren entonces un verdadero compromiso de acompañamiento en todo aquello que comenzó como una manera de mitigar algunos de los impactos hechos por una obra tan impresionante pero que definitivamente puso en evidencia que en nuestro país hace mucha más falta acompañamiento presencia en ámbitos muy muy amplios para poder entonces que estas comunidades no solo pasaran este en pase sino que pudieran mirar al futuro queda entonces Víctor y Cristina la responsabilidad que ha sabido asumir EPM de darle continuidad a estos procesos y a estos programas calonados desde los mismos territorios y desde las mismas comunidades queda también ese objetivo fundamental que se inició justamente cuando empieza la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango de salvaguardar y proteger la vida de las comunidades y las especies que habitan estos territorios hay muchas reflexiones yo me voy realmente con mucha alegría más allá de las carencias más allá de las necesidades manifiestas pero encuentro una comunidad comprometida con mucha convicción y con mucho amor por su territorio por su presente y por su futuro una comunidad que más allá de que existan porque eso es una verdad manifiesta cultivos ilícitos en esta zona pues están mirando nuevas alternativas de cultivar el campo y lo hacen por convicción porque sienten que la tranquilidad no tiene precio pero más allá de eso es por una ética de vida que se empieza a fortalecer justamente en estos territorios del Bajo Cauca resignificar los territorios a partir de las apuestas de vida individuales pero sobre todas las cosas de las apuestas colectivas nos encontramos entonces dentro de 8 días con más historias de comunidad en esto que es Camino al Barrio un programa que hace parte de la apuesta de responsabilidad social que PM tiene con las comunidades los sábados de 2 a 3 de la tarde de manera simultánea por Tele Medellín y por Tele Antioquia Chao Chao Camino en las calles de mi barrio Camino al Barrio Camino a la casa camino contigo si me caigo me paro y camino Camino desde esta hora está picado Camino al Barrio Camino a lo mejor de mi amor voy buscando mi destino Camino Camino yo Camino el Barrio Camino Escúchalo, cántalo siente el calor las ciudades la gente se unimos la voz Camino 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 al Barrio Camino Camino al Barrio